Están invitados a un evento muy especial próximamente, el lanzamiento del libro La Esencia del Creador. Con nosotros se encuentra la pastora, autora Marcia Castillo. Hola, quiero invitarte a que estés con nosotros este próximo julio 20 en Barnes & Noble, en Kendall Drive, la calle 88 del Southwest y la 124 avenida. Estaremos firmando el libro a las 11 de la mañana, será un tiempo especial, tendremos invitados especiales y estaremos compartiendo café, algunas cositas de comer, pero mayormente vamos a estar exponiendo el material que está impreso en este libro tan precioso que el Señor nos ha regalado para bendecir tu vida. Así es que quiero invitarte en este día a que nos acompañes julio 20 de 11 a 1. ¡Los esperamos!